Hola amigos, ¿qué tal? El Congreso de la República condecora con medalla de honor al expresidente Manuel Merino. Además de Merino de Lama, también fueron condecorados los expresidentes del Congreso, Pedro Laechea y Luis Galarreta. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El Congreso de la República condecoró con la medalla de honor al expresidente de la República Manuel Merino este jueves en una ceremonia realizada en sus instalaciones y presidida por la titular de la institución María del Carmen Alba. En la ceremonia también fueron condecorados los expresidentes del Parlamento, Pedro Laechea y Luis Galarreta. Además contó con la presencia de la vicepresidenta Patricia Chirinos y de legisladores como Hernando Guerra García, Fuerza Popular y Gualdemar Serrón, Perú Libre. El evento, que no fue transmitido por el canal del Congreso, se produce a pocos días de que se realice la elección de la nueva mesa directiva prevista para el martes 26 de julio. Este mes el Congreso realizó una ceremonia en la que se develó el rostro de Merino de Lama en los pasillos del Parlamento por su condición de extitular de este poder del Estado. Como se recuerda un informe realizado por el congresista Alejandro Cabero, archivó la denuncia en contra del también expresidente de la República Manuel Merino, el ex primer ministro Antero Flores Araos y el extitular del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos jóvenes ocurridas en noviembre del año 2020, cuando ocuparon el poder. Increíble, mientras algunos aún rechazan a Merino por las decisiones que habría tomado, el Congreso lo condecora. ¿Te parece lógica esta actuación? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Bye! ¿Y tú qué opinas sobre la condecoración de estos expresidentes? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.